Bienvenidas y bienvenidos a Bitcoin Corrigiendo Hoy y trataremos el tema al lío del Bitcoin Ball como una actualización del libro que escribí justamente hace un año. ¿Cuáles son las billeteras más ricas de Bitcoin Ball? Todo esto se lo contamos en el episodio de hoy jueves 22 de abril del 2020. Muchas personas me han estado preguntando, entre ellas, por ejemplo, Santiago de Puerto Rico. Saludos. ¿A qué precio el Bitcoin Ball dejaría de pagar recompensas mineras? Mi respuesta hace unos cuantos segundos. Eso depende de muchos factores de Hash Rate que está variando desde 7 ExoHash hasta 2,5, del precio del Bitcoin Ball que está muy volátil y con muy poco volumen y de las recompensas que en mayo se reducen de 125 a 100 monedas cada 10 minutos. Hablaré de eso en el episodio de hoy en un rato y es lo que estoy haciendo. Por otro lado, Víctor me pregunta, Rafael aún no me ha dicho nada sobre si volverá a estar habilitada la migración de la minería en Mining City. ¿Qué pasará si la minería da rendimiento negativo y no nos acogemos al nuevo plan de pago? La empresa cada día da menos fiabilidad. Gracias, Víctor Manuel. Trataré de abordar este tema hoy. David pregunta, estimado Rafael, siempre cuenta que les fue robado a Bitcoin Ball su poder de minado. Sin embargo, los responsables de MC siempre dicen que fue un ataque ciber. ¿Usted qué piensa de eso? Saludos. Bueno, amigo David, muchas gracias por tu pregunta. Haces unas aseveraciones un poco fuertes y trataré de abordar las preguntas que me han hecho David, que me han hecho Víctor, que me ha hecho Santiago desde Puerto Rico, más todas las que ustedes me dejan. Muchísimas gracias. Bienvenidos nuevos suscriptores. ¿Qué pasa con el Bitcoin Ball BTCV? Escribí un libro hace un año y lo publiqué a principios de mayo del 2020, cuando Bitcoin Ball tuvo su primera bifurcación para el estándar de descentralización. Paradójicamente fue centralizado. Picos en la recompensa minera en junio y julio del 2020. Récord de venta de TeraHash en agosto del 2020. Secuestro de Hash 13.5 ExoHash en septiembre del 2020. Dejaron un solo ExoHash por segundo. Las estrategias de minar Bitcoin con la potencia de Bitcoin Ball, propiedad de los Volters, la segunda bifurcación con reversibilidad 24 horas en 144 bloques, el staking y el lanzamiento del El Cash no han tenido los resultados esperados para los Volters. El precio del BTCV se acerca peligrosamente al punto de equilibrio justo antes de su próxima reducción de 125 a 100 en mayo. Dependerá del Hash Rate y del precio de la moneda, entre otras. Mining City opta por lanzar el plan de pago de Bitcoin Ball aún vigente. Bitcoin Ball pasa a ser un experimento híbrido, un criptoactivo que se puede obtener de dos maneras distintas. El 21 de abril de 2021, el precio de El Cash, la segunda moneda de Yala Abramovich, alcanzó al precio del Bitcoin Ball en algunos exchanges. Si no te has suscrito a la página de Facebook del Bitcoin Ball, busca arroba BTCV punto CR o Bitcoin Ball CR de Costa Rica, que es donde yo vivo y ahí podrás tener acceso a todos los comentarios, a preguntas y a los 227 episodios que hemos realizado con todo el cariño y amor del mundo desde Guayabos de Curridabad en Costa Rica. Puedes escuchar en el podcast de tu preferencia bajo el título ¿Qué pasa con el Bitcoin Ball? Ya usted está en el plan de pagos. Hoy estaremos hablando sobre asesorarles cómo poder cambiar su plan normal de minería de Bitcoin Ball a su plan de pagos. Yo no sé cuándo la empresa va a habilitar la redirección de la potencia de minería porque yo soy un minero independiente, yo no soy empleado, ni funcionario, ni siquiera tengo mucha comunicación con la gente de Ciudad Minera o de MindBest. Únicamente lo estrictamente necesario. Pero es bueno que ustedes se eduquen y que tomen la mejor decisión inteligente en cada día. Para eso tenemos 227 episodios. El día martes 20 hablamos sobre la volatilidad del Bitcoin y todo el ecosistema de criptomonedas. El miércoles 21 hablamos que la segunda moneda de Eyal Abramovich, Electric Cash, alcanzó a la cotización del Bitcoin Ball. Y hoy jueves estaremos hablando qué pasa con el Bitcoin Ball como una actualización del libro que escribí hace un año. Mi octavo libro digital que pueden adquirir en la plataforma de Kindle Amazon. Y si Dios lo permite, el día lunes 26 estaremos con el Weekly Market Report, reporte semanal número 37 sobre Bitcoin, la vida continúa, life goes on. Puede descargar este archivo en la página de Academia.edu, Universidad de Costa Rica, Ciudad de la Investigación bajo el título Actualización de mi octavo libro digital que pasa con Bitcoin Ball al ser 22 de abril del 2021. ¿Quiénes somos? Somos un millón de mineros en 60 países que hablamos 20 lenguas distintas y él lo que nos identifica es que juntos crecemos. Crecemos en sabiduría, crecemos en abundancia, crecemos en bitcoins y crecemos en satoshis. Hoy hubo un mantenimiento de la plataforma que fue debidamente informado el día de ayer a ser la una y cuarenta minutos. Entre las cosas que hicieron fue que implementaron un cuadro de búsqueda y un filtro de fecha en la sección de noticias. Aquí está el cuadro de búsqueda y el filtro de fecha. ¿Qué más hicieron? Añadieron un valor en dólares para las entradas que reflejen las transferencias de electric cash entre usuarios situadas en el historial de saldo general de el cash. Los usuarios de Ciudad Minera contamos con muchos beneficios como son la pre minería a los 10 días de activar el robot. Contamos también con una plataforma que nos permite recibir monedas por 1100 días cada 24 horas. En el día de hoy hubo un pequeño retraso de una hora, pero nunca ha tenido problema desde el 20 de febrero del 2020. Además de eso, nos da billeteras para tener transacciones gratuitas de Bitcoin o de Bitcoin Bolt o de electric cash entre un millón de usuarios. Bueno, afortunadamente se resolvió satisfactoriamente porque muchas personas siempre acuden a mi cuenta de WhatsApp, que es la que normalmente estoy online. Si me escriben a mi correo, yo el correo lo veo una vez al día, máximo dos veces al día. Y entre los temas que estaremos hablando hoy es la reducción en satoshis. El día de ayer esta cuenta que es de 5 teras hash cobró 2048 satoshis y el día de hoy cobró 2007 satoshis. Vamos a hacer una inmersión en el Bitcoin Bolt, un nivel de seguridad mayor según las fuentes oficiales que son la página de Bitcoin Bolt global y la página de explorador de Bitcoin Bolt. También la página de GitHub de Bitcoin Bolt, como es esta que les estoy mostrando. GitHub punto com Bitcoin Bolt, Bitcoin Bolt. Y aquí están las últimas carpetas de hace dos meses, de hace 17 meses, de hace dos años y los idiomas con que los expertos están programando el código abierto del Bitcoin Bolt. Entonces, tienen todas las fuentes oficiales para si ustedes desean aprender, abrir una cuenta de prueba y elegir su cartera segura, simple o flexible. Y comenzar a aprender primero lo que es la funcionalidad de Bitcoin Bolt. Y en este caso, este proyecto le interesa a mucha gente desde que Yahoo Finanzas en diciembre del 2020 escribió la primera reseña de Bitcoin Bolt por ser protegido de robo. Esto es el principal problema del Bitcoin por ser almacén electrónico de valor a largo plazo y también por tener la funcionalidad de soluciones empresariales. Aquí tenemos los exchanges que tienen listado al Bitcoin Bolt. Desafortunadamente, ya hay exchanges muy importantes como Liquid que delistaron el Bitcoin Bolt. Y cualquier persona que utilice los exchanges, ya sea para Bitcoin o para un altcoin, tiene que estar súper pendiente de los cambios de legislación y de las noticias, porque si les pasa como pasó con el Bitcoin Bolt con Liquid y no lo sacan en el plazo que les dan, entonces, por más de que el proyecto sea muy seguro, ustedes no van a poder recuperar sus monedas. La funcionalidad de antirrobo del Bitcoin Bolt dura 24 horas, no dura más tiempo. Y el Bitcoin Bolt en diferentes niveles está en CoinMarketCap, en CoinGecko, en CoinPaprika, en CryptoCompare, y en todas estas que están viendo o que están oyendo en el podcast de su preferencia. En todas las plataformas no tiene toda la funcionalidad. Por ejemplo, en CoinMarketCap no aparece la capitalización de mercado del Bitcoin Bolt. Y así tendrían que entrar en cada uno de CoinStatistics, CoinRaking, DigitalCoin, CoinLib, etc., para ver qué funcionalidad les ofrece con respecto al Bitcoin Bolt. Desde el mes de abril del 2020, el Bitcoin Bolt es la primera cadena de bloques que se adaptó al estándar de minería digital descentralizada de la World Digital Mining Organization. Sin embargo, paradójicamente, esto significó en abril del 2020 el centralizar la moneda hasta el último día de marzo del 2021 que de forma tímida se abrió la minería del Bitcoin Bolt a un segundo pool de minería BTC.com. Todo esto le estaremos contando con lujo de detalles y con el método científico para que ustedes puedan repetir todas las maniobras que yo utilizo para poder escribir mis libros o hacer las actualizaciones de los episodios. El Bitcoin Bolt seminó su bloque Génesis o bloque Cero el 7 de octubre del 2019. Me parece que a las 8 de la noche. Aquí está el mapa de ruta del cuarto trimestre del 2019 que fue el lanzamiento del Bitcoin Bolt el primer trimestre, la integración de monederos disponibles en Google Play, Windows y Linux el segundo trimestre de 2020 el lanzamiento en varios exchanges el tercer trimestre del 2020 la red de testeo del Bitcoin Bolt y la integración del monedero en Apple Store en el cuarto trimestre del 2020 se implementó la solución de seguridad de tres claves en el segundo hard fork del Bitcoin Bolt y desarrollo de los casos de uso de pago y en el primer trimestre del 2021 que ya pasó productos relacionados con staking y comercialización una nueva página web que estuvo atrasada y análisis de los de tokenómicos ERC20 todavía no tengo noticias de que se haya cumplido esto si alguien sabe por favor deje en los comentarios los promotores del Bitcoin Bolt son MindBest cuyo CEO es el ingeniero inventor nuestro amigo Eyal Abramovich sin embargo en la página principal de MindBest lo que promocionan es al Bitcoin y no al Bitcoin Bolt descubra la oportunidad de cambio de su vida con la minería del Bitcoin no nombran al Bitcoin Bolt el mapa de ruta para este trimestre del 2021 que es el segundo la plataforma y la aplicación de airdrops los airdrops son los Bitcoin Bolt que se donan auditorías externas de seguridad del Bitcoin Bolt y mejoras de UX y así sucesivamente vemos el tercer trimestre del 2021 y hasta 2022 y más con la resistencia cuántica ayer leí una noticia muy interesante sobre internet cuántica y que muchos laboratorios en Barcelona en Holanda están haciendo experimentos para tratar de domesticar a los cuantums y poder tener una internet muchísimo mejor más rápida la internet cuántica a la par se están desarrollando las finanzas cuánticas y el primer computador cuántico el más grande del mundo que es experimental se encuentra en China el Bitcoin Bolt y el Electric Cash son proyectos cuyos dueños son una empresa que se llama Electric Bolt SPZOO de Polonia que fue incorporada el 23 de septiembre del 2020 y que el último actualización que ha hecho la plataforma Emis fue en febrero del 2021 el día 18 sin embargo no tenemos de forma conocida quién es el CEO de Electric Bolt quiénes son los empleados y cuál es la página web de esta compañía que es la encargada del Bitcoin Bolt y del Electric Cash aquí les muestro una gráfica de elaboración propia de el día de ayer del Electric Cash alcanzando al Bitcoin Bolt el día 21 de abril del 2021 y como punto de comparación tenemos en el portal XT el Cash a 47,41 para el par el Cash USDT y para XT Bitcoin Bolt con Bitcoin está en 45.23 bueno no es exactamente el mismo par esto hay que verlo con mucha calma hay que ver todos los pares que están en el mercado tanto del Bitcoin Bolt y de la moneda que usted quiera comparar en el día de ayer yo por la plataforma que utilizo que es Blockfolio da un promedio de lo que son todas las cotizaciones en todos los mercados y debido a que trabaja con promedios en el día de ayer dio precio de 43 dólares para el Bitcoin Bolt pero lo mejor no es trabajar con promedios sino irse directamente a cada exchange esta gráfica de acá la construí utilizando los valores del explorador del Bitcoin Bolt y del Electric Cash yo trato de hacerlo a la misma hora todos los días a una hora cercana en la cual yo calculo que están pagando las recompensas mineras pero esto es únicamente con fines académicos y educativos aquí tengo la triste historia del Hash Rate del Bitcoin Bolt esta gráfica de elaboración propia muestra la tendencia que traía el Bitcoin Bolt en mayo del 2020 que estaba pegado en cuatro exohash y después comenzó una tendencia alcista de ventas si esa tendencia hubiera mantenido los exohash del Bitcoin Bolt estarían entre 30 y 35 exohash y eso es lo que yo reflejé en mi libro cuando lo escribí hace un año que no tenía la menor idea de todas las cosas que iba a pasarle al pobre Bitcoin Bolt como fue lo que la vida real y este pico de aquí fue cuando en septiembre le quitaron sus exohash y definitivamente se los dieron a la minería del Bitcoin con el razonamiento de que no se tenían que vender los Bitcoin Bolt para pagar la electricidad sino que se iban a vender los Bitcoin para pagar la electricidad y en el entendido de que si sobraba algo se iba a repartir entre los dueños legítimos del exohash que son los mineros que alquilaron potencia minera de Bitcoin Bolt en ese momento dieron una compensación de 100 días adicionales y adicionalmente permitieron desde septiembre hasta diciembre que las personas que no estuvieran de acuerdo cambiaran la minería del Bitcoin Bolt al Bitcoin retrospectivamente ha sido justo el que le dieran bastantes semanas de plazo para que las personas tomaran una decisión de permanecer en el Bitcoin Bolt con todos los riesgos que tenía o de ponerse a minar Bitcoin el cual desde el tercer trimestre el cuarto trimestre del 2020 ya dio señales de mucha fortaleza si revisan mis episodios de octubre de noviembre de diciembre verán como casi todos los días estaba alertando de esta situación lo que nadie sabía que iba a pasar es que no por dos o tres meses sino por muchos meses el Bitcoin Bolt iba a estar pegado a un exo hash y que por otro lado el Bitcoin iba a pasar de 10 mil dólares a 60 mil dólares por lo tanto las recompensas mineras del Bitcoin se vieron seriamente afectadas porque una de las cosas principales que le da valor a una criptomoneda prueba de trabajo es la red global o los hash rate por segundo y esto lo acabamos de comprobar como con un problema en China en el cual bajó el 40% del hash rate del Bitcoin el precio se desplomó del Bitcoin entonces imagínense si no está súper explicado que al quitarle un altísimo porcentaje de digamos un 90 95% del 13.5 a menos de uno si el precio del Bitcoin vol podía seguir alcanzando los niveles de 200 300 400 o 500 dólares que logró en el 2020 2020 como me gusta fuentes alternas y oficiales aquí está el enlace de la página mining pool statistics stream Bitcoin ball y en este caso según esta fuente el Bitcoin ball llegó este 2021 a 7 exo hash por segundo pero en el explorador de hoy está en 2.5 lo cual se ve perfectamente en esta gráfica que sigue la misma tendencia de la que les estaba mostrando que hice yo de elaboración propia entonces ustedes pueden utilizar el método científico pueden descargar esta presentación pueden copiar y pegar este enlace y pueden sacar sus propias conclusiones al ver el hash break history o la historia de hash break del Bitcoin ball según un tercero que es mining pool statistics a los efectos de mi base de datos en esta gráfica a color les muestro en color celeste el hash rate de electric cash el cash y el hash rate del bitcoin ball btcv lamentablemente busqué en mining pool statistics al electric cash y no está listado en esta plataforma así que se van a tener que contentar con los datos que yo llevo de forma manual en excel y que cada uno de ustedes si tiene la paciencia una o varias veces al día de entrar en el explorador del electric cash y del bitcoin ball y ir apuntando los exo hash que tienen las monedas que como sabemos fluctúan segundo a segundo en esta gráfica es una gráfica de 63 días desde el 19 de febrero hasta el 22 de abril de 2021 para la potencia de minería del bitcoin ball y del electric cash según la fuente oficial el bitcoin ball llegó a 7 pero según mis datos pasó de 5 entonces aquí ustedes ven la diferencia entre diferentes fuentes y cómo es obtenida la información una de las páginas más populares es la de coin market cap sin embargo en coin market cap no está listada toda la información del bitcoin ball en el momento en que tomé la información el bitcoin ball estaba en 49.21 dólares en en ese momento esta era la gráfica de las estadísticas del precio del bitcoin ball y según los datos de las 24 últimas horas el precio había estado entre 24.02 entre 48.02 y entre 50.33 aquí tenemos los datos históricos del precio del bitcoin ball hasta el día 21 de abril que fue ayer como vemos el 18 de abril ya el bitcoin ball estaba en un mínimo de 45.56 y el 19 el mínimo fue de 47.33 el 20 fue de 47.42 el día de ayer fue de 48.44 y faltan unos minutos para el cierre del día 22 de abril que ustedes podrían entrar en los datos históricos del bitcoin ball y revisar por ustedes mismos en cuanto cerró en el día de hoy para el momento que estaba haciendo mi tarea investigué el par de mercado bitcoin ball USDT con la salvedad de que la página liquid tiene 368 horas o muchísimos días en el cual no hay transacciones y la razón es que fue del listado si no tomamos en cuenta al liquid y tampoco tomamos en cuenta los que tienen asterisco prácticamente el bitcoin ball con el USDT se está negociando en bitrex en mxc en bkex y en hotbit únicamente el par del bitcoin ball contra el bitcoin es el más numeroso y en este caso aparece 17 intercambios a los cuales habría que eliminarle el exchange de elevan que hace 50 días no tiene cotización y el de liquid que hace 368 horas tampoco tiene información es importante resaltar que la liquidez del bitcoin ball es bastante pequeña el volumen es pequeña y la volatilidad es muy alta el par de bitcoin ball con la moneda de corea k w r solamente en dos exchanges que son core dax y probit exchange por todos es conocido que en corea del sur hay una situación en que los exchanges se han visto obligados a hacer acuerdos con los bancos locales y si usted no tiene una cuenta en un banco local con la moneda de corea del sur entonces no va a poder operar en un exchange de corea del sur y el par del bitcoin ball con respecto a la moneda fiat dólar estadounidense era solamente en liquid pero fue deslistado vamos ahora con el bitcoin ball en otra plataforma que se llama coin paprika a la hora que yo entré decía que el bitcoin ball estaba en menos 0.05% en una hora menos 1.95% en 24 horas menos 5.72% en una semana menos 7.47% en el mes y menos 22.21% en el año aquí está la descripción de el bitcoin ball y ellos indican que el bitcoin ball está en la posición 106 entre todas las criptomonedas pueden ver en coin paprika el precio del bitcoin ball en candelas como estas que son de un día o en líneas como estas que son con respecto al bitcoin y además de eso lo pueden comparar el punto de equilibrio en el cual no cobran recompensas mineras ahora es bastante complicado de especificar mining city por mucho tiempo estuvo utilizando 11 exo hash por segundo como la tasa de mineros que estaban minando el bitcoin ball y con respecto a esa tasa fija de 11 por 100 11 exo hash calculaban de acuerdo a la recompensa y calculaban de acuerdo al precio del bitcoin ball la recompensa diaria y la depositaba sin embargo ya esa cifra no es realista porque muchas personas yo diría la gran mayoría se han pasado del plan de minería tradicional al plan de pagos entonces para mí sería casi imposible estimar ese 11 exo hash a cuánto se redujo tampoco se puede tomar el hash rate que aparece en el explorador porque nunca ha estado completo desde que sacaron todos los exo hash del bitcoin ball y los pasaron al bitcoin por lo tanto lo que me están preguntando mis queridos suscriptores es muy difícil de estimar cuál es el punto de equilibrio y si tienen en cuenta que en el mes de mayo va a haber un cambio de 125 monedas cada 10 minutos a 100 este es un factor adicional que hace que sea todavía más bajo más alto el precio de equilibrio en el cual los mineros no cobrarían recompensas mineras este es el precio semanal del bitcoin ball y las velas o candelabros verdes coinciden con el tiempo que yo me tardé en escribir mi octavo libro digital 12 años de criptodivisas experimentales mejor rentabilidad del 2020 hasta mayo que se publicó tiene una trascendencia especial para toda la humanidad en especial para las personas comunes y corrientes y los trabajadores informales desempleados sub empleados que verán muy poca ayuda de sus gobiernos y bancos centrales en eso no me equivoqué en ninguna crisis financiera o de deuda o sanitaria o todas juntas como ahora en 2020 existía el bitcoin y mucho menos el bitcoin volt entonces la historia del bitcoin volt cambió a partir del mes de agosto en que comenzaron las velas semanales rojas y esa tendencia de osos porque atacan de arriba hacia abajo se ha mantenido con algunas correcciones al alza como esta que les estoy mostrando pero generalmente es un mercado que va a la baja en coin paprika ustedes pueden comparar y esta es la comparación de velas de cuatro horas desde el 21 de marzo del 2021 del bitcoin volt con el bitcoin cash que es un proyecto del 2017 y en este caso el bitcoin cash se valorizó un 88.66% con respecto al bitcoin satoshi vision que es un proyecto del 2018 y esta moneda se valorizó un 56.40% y lamentablemente a pesar de que los datos de el cash indican que su cotización está en coin paprika esta tabla demuestra que no se encuentra not available no está disponible para comparar de acuerdo al explorador del bitcoin volt en el día de hoy esta es la distribución de hash entre los pools btc.com y btcv pool que representa a mining city a mine best y a los acuerdos que ellos tienen con china y con katsajistán pero de la fuente mining pool statistics también del día de hoy vemos que indican que bitcoin volt global tiene un 71.1% y que un pool desconocido tiene 28.9% ellos no indican que se refiere a btc.com este es el explorador del bitcoin volt en el cual vemos que del pico de 7 exo hash que les mostré hace varias láminas en el día de hoy está en 2.5 esta volatilidad es demasiado grande y no se compara con la pequeña volatilidad que hubo el día del incendio en una de las facilidades de mine best que no impactó a nadie es muy difícil si uno no está trabajando dentro de mine best el poder saber los intríncules y por qué esta variación de 7 exo hash a 2.5 exo hash por esa razón queridos suscriptores el poder calcular un punto de equilibrio es una misión imposible por un lado una fluctuación demasiado grande en la potencia de minería del bitcoin vol y por el otro lado una volatilidad muy grande en el precio con muy pocos exchanges con muy poca liquidez y muy poco volumen entonces vemos que al día de hoy hay 39.887 billeteras de bitcoin vol y 787.278 transacciones quedaron pendientes algunas promesas como la minería desde el espacio otras promesas como la cotización del bitcoin vol su capitalización de mercado que es de 608 millones el día de hoy en coin market cap y también de que se iban a mostrar un millón de usuarios con billeteras de bitcoin vol todos estos puntos han quedado en suspensión o en retraso tenemos que tener la paciencia a ver que nos informan especialmente el señor el señor Ejal Abramovich el cual desde hace tiempo no nos da un webinario con actualización de sus interesantes proyectos y logros aquí tenemos en el día de hoy íbamos por el bloque 80 mil 770 a las 16 y 28 y 33 segundos y como vemos en este segmento todos fueron minados por btc punto btc v pool de cinco bloques los cinco fueron minados por btc v pool según otra página independiente como es wallet investor el precio del bitcoin ball podría reducirse de 49 dólares con 20 céntimos del día de hoy a 2.9 dólares en 12 meses y estos pronósticos los calculan en base de los últimos 30 días y los actualizan cada tres minutos usted puede utilizar el método científico pone en google wallet investor bitcoin ball y verá en ese momento en cuanto está el pronóstico del bitcoin ball pero ellos llevan prácticamente todo el 2021 con un pronóstico de osos o bearish para el bitcoin ball aquí tenemos una gráfica todo color de las recompensas mineras diarias del bitcoin ball de elaboración propia con fines educativos los últimos 12 meses desde el primero de mayo de 2020 al 22 de abril del 2021 derechos reservados de rafa villagut requiere de un permiso por escrito del autor si quiere utilizar parte de esta información para los planes de 3 terahash 6 terahash 12 terahash 24 terahash 42 terahash y platino de 138 terahash y en esta gráfica se refleja muy bien como hasta el mes de septiembre las ganancias del bitcoin ball estuvieron de 40 de 60 de 80 de 100 y hasta de 120 dólares diarios para un plan platino y en lo que ha sido todo el año de 2021 para un plan platino han estado por debajo de los 20 dólares y la mayoría del tiempo por debajo de 5 dólares y bastante semana por debajo de 3 y de 2 dólares casi que en el punto de equilibrio hace un año en la página 138 de mi libro digital escribí antes del 21 de diciembre se habían minado unos un millón 915 mil 200 coins de bitcoin ball es decir la minería del bitcoin ball se abrió a los mineros de mining city en esa fecha pero antes de que se abriera ya se habían repartido prácticamente 2 millones de monedas al bloque 31 mil 37 del 10 de mayo del 2020 a la 1 y 21 y 16 había un total de 5 millones 401 mil 800 monedas al restarle lo que se había minado los 2 millones quedan 3 millones 486 mil 600 monedas esto lo hice en el día de hoy con el objeto de comparar con las billeteras más ricas de bitcoin ball y si se esperan les voy a contar quienes tienen estas billeteras si comparamos con el bitcoin la persona que cuenta con más bitcoins es un seudónimo conocido como satoshi nakamoto que tiene un millón de bitcoins aparte están extraviados entre 4 a 6 millones de bitcoins sin embargo la billetera que más tiene bitcoins es la billetera que aparece en la línea número 1 con 42 mil 331 transacciones y con un 23.79% 3 millones de moneda y con una capitalización de 150 millones de dólares he cogido para compartirles las billeteras más ricas del bitcoin ball la segunda billetera más rica tiene 30 millones de dólares según la cotización de 51 50 dólares lo que equivale a un porcentaje del 4.78 y de 586 mil 123 moneditas en esta cuenta solamente se han realizado 126 transacciones la tercera la cuarta la quinta la sexta la séptima la octava cuenta tienen aproximadamente 6 millones de dólares a la cotización del día de hoy a 51 50 y vemos como hay poquitas transacciones en estas billeteras por lo que asumo de que no es un minero sino que son promotores o terceros la cuenta siguiente más rica tiene 75 mil 626 monedas que a la cotización de 51 50 son 4 millones de dólares con un 0.62 por ciento de las monedas minadas y esto refleja 6 mil 778 transacciones que da la intuición de que es un minero de mining city la siguiente cuenta que muestro es una cuenta que tiene 2 millones y medio de dólares cuenta con el 0.4 por ciento de todas las monedas minadas y tiene en su haber 49 mil 152 monedas con 609 transacciones en la página 139 de mi libro digital escribí según las etiquetas world digital mining organization con la dirección y aparece la primera y noxpool con la dirección y aparece la cuenta que está en la siguiente página tienen entre ambas en el momento que escribí mi libro 252 mil 246 bitcoin vol se sabe que estas dos direcciones son de mine best pero no se sabe si tienen otras llaves públicas si suponemos que en el tiempo de minería desde el 21 de diciembre mine best ha logrado un 30% entonces tendrían los 120 mil o 200 mil mineros aproximadamente un millón de moneditas los invividos con más monedas posiblemente ballenas delfines y peces gordos del nuevo bitcoin bol daniel yurel pelet yal abramovich de israel greg greg roboski de polonia hanil park y john yung de corea del sur hannah pinza de sur áfrica y si quieren saber los otros nombres tienen que comprar el libro que está disponible en kinley amazon iba a ir a la página 139 del libro lo que si les voy a mostrar son las siguientes cuentas más ricas de bitcoin bol como esta que tiene el 0.39% de las monedas minadas que son 2.5 millones de dólares o 48.348 bitcoin bol pero esta cuenta tiene una sola transacción es muy fácil a través de la universidad de mining city y del rastreo de todas las operaciones con una dirección el que ustedes puedan saber el número de transacciones que se ha hecho con una sola dirección y esta es la belleza de la blockchain que es el libro contable en el cual están todas las transacciones desde la primera hasta la última y esto es lo que le da gran seguridad porque los nodos están distribuidos teóricamente en todo el mundo sin estar concentrados en un solo lugar y para cambiar esto tendría que un hacker entrar al mismo tiempo en todos los nodos y cambiar todas las computadoras creo creo que si ustedes quieren ahondar en este tema podrían ir al explorador de bitcoin ball y visitar richest wallets y entonces van a tener el listado de en ese momento cuáles son las direcciones más ricas cuando yo escribí mi libro no existía esta funcionalidad como un ejemplo la cuenta que aparece paying for nox pool que es la que aparece con 29 mil 450 bitcoin ball esta es una cuenta que aparece en la dirección de la granja de minería nox pool que fue el primer pool que comenzó a minar bitcoin ball en el año de 2019 y en este caso esta cuenta tiene 8502 transacciones definitivamente no se cumplió con el objetivo de que el bitcoin ball iba a ser para el alcance de todo el mundo si lo comparamos con el bitcoin ya que el bitcoin está muchísimo mejor repartido que el bitcoin ball direcciones con más de 10 millones de bitcoin ball hay 9493 billeteras en cambio con más de 10 millones de bitcoin ball hay solamente dos direcciones con más de un millón de dólares en bitcoin hay 100 940 en cambio de bitcoin ball hay 21 que son las que les he mostrado acá hasta la que dice 54 transacciones 1919 mil bitcoins un millón de dólares la siguiente ya baja de un millón de dólares porque tiene 17 933 que a 51.5 eran 0.9 pero como el bitcoin ball va cayendo y cayendo cada vez en menos dinero y qué pasa si el bitcoin ball se va a cero eso se lo pregunté hace dos semanas a el señor emax de forma pública y notoria en el webinar de los días martes como no pude escuchar el webinar de este martes no sé si el señor emax contestó mi pregunta de qué pasaría si el bitcoin ball se va a cero entonces ningún plan ni el plan de minería ni el plan de pago pagaría nada porque en ambos está metida la cotización del bitcoin ball entonces la pregunta que yo le hice en esa oportunidad hace más de 10 días es si iban a respetar lo que los promotores prometían de que como el mismo robot puede minar bitcoin ball o bitcoin automáticamente pasaba a minar bitcoin pero como no escuché el webinar del día martes si alguno lo escuchó por favor compartan los comentarios y así le responden a nuestro querido suscriptor que me está preguntando qué pasaría en el supuesto negado de que bitcoin ball se vaya a cero lo que sí es cierto es que bitcoin está repartido entre inversores institucionales como son los que aparecen en bitcoin treasuries inversores industriales que también aparecen aquí como tesla es un inversor industrial que fabrica carros micro strategy es un inversor institucional al día de hoy tesla tenía 48 mil bitcoins y micro strategy tenía 91 mil 559 bitcoins pero quien tiene más bitcoin es grayscale bitcoin con 654 mil 885 bitcoins a diferencia de bitcoin el bitcoin ball no pertenece a inversores institucionales industriales o minoristas el bitcoin ball solo es poseído por mineros de ciudad minera y por promotores por lo cual el sueño de Yala Abramovich de que fuera una moneda accesible a todo el mundo hasta ahora no se ha cumplido volviendo al explorador del bitcoin ball en el día de hoy que la cotización ya había bajado a 48.47 el hash rate había bajado a 2.4 exo hash por segundo o 2.396.000 tera hash por segundo para 787.302 transacciones y para una capitalización de mercado de 594 millones de dólares y un total de 12.255.375 bitcoin ball en circulación debido a su propuesta de valor y estar entre las 106 principales criptomonedas como mostramos en esta lámina el ranking de coin paprika seguiremos haciendo seguimiento a este interesante proyecto de nuestro querido amigo inventor ingeniero Eyal Abramovich pasamos ahora a recordarles como ustedes pueden pasarse al plan de pagos si es que todavía no lo han hecho para pasarse al plan de pagos lo que tienen que hacer es poner en inglés poner la página en inglés y después ir a donde dicen my wallet ir a la pestaña de bitcoin payment plan y darle clic aquí en donde dice el botón convertir aquí este botón que está aquí que es en la explicación del video en inglés como ven cada vez que a mí me entran bitcoin vol yo inmediatamente los transfiero y los vendo la última vez que me entraron fue el 16 de abril del 2021 a las 7 y 32 ya se los pasé a otra persona que me los compró yo trato de minimizar el uso de exchanges porque hacer transacciones dentro de la plataforma de ciudad minera es completamente gratis y hay una garantía porque todas las personas que están aquí han sido invitadas por alguien es decir que hay alguien que las conoce y que las invitó a minar por lo tanto somos una gran familia de un millón de usuarios en 60 países con 20 idiomas y antes de yo ir a vender mi bitcoin ball al mercado y hacer que el bitcoin ball todavía baje más de precio yo prefiero vendérselo a una persona que lo quiera comprar en este caso yo vendí 11 11 156 62 87 bitcoin ball y lo que obtuve fueron 601 punto 45 dólares el día 16 de abril entonces recapitulando ustedes van y ponen en inglés su página luego van a my wallet aquí van a bitcoin ball porque hay tres monederos van a bitcoin ball payment plan new y después de esto bajando hay un botoncito aquí que les dice convertir a mí me dice you don't have to convert porque yo no tengo ningún robot minando bitcoin ball esto solamente es para los que minaban bitcoin ball hasta cierta fecha los nuevos mineros de bitcoin ball no entiendo por qué dejan que minen porque no tienen la posibilidad de cambiarse al plan de minería con esta solución plan de pago recibirá pagos regulares de bitcoin ball hasta el final de la duración original de su actual contrato de plan de minería más 30 días adicionales añadidos a su plan de pagos a partir del día siguiente a la fecha de expiración de su actual contrato de minería también durante ese tiempo seguirán apoyando el proyecto de bitcoin ball como hasta ahora seguirán minando la moneda junto con los socios asegurando la red para garantizar el crecimiento el desarrollo y la expansión del mercado del bitcoin ball pero como dijimos y les contamos en un episodio pasado ya el bitcoin ball no es la segunda moneda en red de potencia sino que el bitcoin cash ahora es la segunda potencia porque el bitcoin cash tiene más de 3 exohash por segundo y el bitcoin ball tiene 2.5 el bitcoin ball sería la tercera moneda en potencia de minería y la cuarta moneda está al puesto diputado entre el bitcoin satoshi vision y el electric cash entonces estas monedas me parecen muy interesante de hacerle seguimiento como es lógicamente el bitcoin porque número 1 solo hay 1 el bitcoin ball porque escribí un libro y tuve muchas alegrías al cobrar altas recompensas mineras hasta agosto del 2020 el bitcoin cash porque es una moneda que se ha valorizado y el mismo robot que mina bitcoin ball o bitcoin puede minar bitcoin cash y el bitcoin satoshi vision porque es la visión de satoshi nakamoto y es una moneda que también se ha valorizado en el 2021 sus exo hash no han subido y por eso el electric cash y el satoshi vision están de cuarto y de quinto lugar como monedas en velocidad en seguridad y en valor qué lecciones aprendió usted con la minería del bitcoin ball cómo va a utilizar esa experiencia con el electric cash y con el bitcoin en este año de 2021 y hasta el 2025 son preguntas para reflexionar si eres bolter el cash o bitcoiner de ciudad minera con un robot activo o si está pensando activar algún robot por mi parte toda la semana le damos bienvenida a nuevos bitcoiners en mining city y uno de los últimos ha sido la cuenta bango 116 esta cuenta comenzó con 0.5 puntos que equivale a 3 teras hash pero está debajo del lado derecho de bango y en este caso bango 11 es una cuenta que ya tiene todo su equipo A completo y bango 116 es la primera cuenta del equipo B por lo tanto bango 11 tiene 2.5 puntos del lado izquierdo y 0.5 puntos del lado derecho cuando esta cuenta tenga 5 puntos aquí y 5 puntos acá va a cobrar su primer ciclo de 200 dólares y ese día por favor yo les pido a toda la gente que ha creído en mí y que pertenece al movimiento la segunda oportunidad que la primera vez que se tome que cobre un ciclo que se tome una foto de la sonrisa tan grande que tiene y la comparta conmigo porque una de las características de nuestro grupo es que tratamos de mantener la confidencialidad de todos los miembros porque estamos seguros que muchas de estas personas van a convertirse en millonarios en ricos y en súper ricos y desde ahora ya estamos cuidando su identidad lo cual es la base del bitcoin que es una moneda para todo el mundo en la cual lo único que se conoce es la dirección pública pero no debe de conocerse la identidad de la persona ciudad minera tiene 18 planes prueba de trabajo y 6 planes de pago en esta ilustración con fines educativos para el plan platino tenemos la línea de arriba que es la de el plan de bitcoin la línea de abajo que es electric cash y la línea del piso que es el bitcoin ball el electric cash este año ha estado 1, 2, 3, 4 días pagando más que el bitcoin pero los demás días el bitcoin ha estado pagando más recompensas mineras que el electric cash esta es la historia real desde el 2 de desde el 19 de febrero hasta el 22 de abril del 2021 qué va a pasar en los próximos meses nadie sabe nadie tiene una bola de cristal así pues lo que usted haya aprendido con el bitcoin ball lo tiene que aplicar ahora al electric cash y al bitcoin como estamos haciendo nosotros lo que hacemos en este canal es educar a la gente y dar información de calidad y que usted pueda con el método científico replicar esta información lo que yo mino y yo recomiendo en 2021 a nuestro equipo del movimiento la segunda oportunidad si es que desean multiplicar sus churupos sus bolívares sus colones sus córdobas sus balboas sus pesos sus euros o sus dólares es minar bitcoin y en esta ilustración tenemos lo que dio de promedio en recompensa minera en línea celeste enero en verde febrero en color ocre marzo en color naranja abril naranja más fuerte los 112 días del año y la última que es casi roja la recompensa minera diaria del día de hoy que está ligeramente más baja que el promedio de los 112 días porque el bitcoin hoy bajó de precio y se trajo para abajo a todo el ecosistema aquí tienen los datos numéricos de los seis planes de bitcoin para 3 terahash 6 terahash 12 terahash 24 terahash 42 terahash y 138 terahash en enero el plan platino de bitcoin ha dado 20.24 horas diario en febrero 27.95 dólares diario en marzo 34.54 dólares diario en abril 37.81 dólares diario en promedio los 112 días ha sido 28.89 dólares diario para un acumulado de 3.236 con 10 dólares si extrapolamos al resto del año como que si fuera una fotografía sería 10.546 con 22 dólares y todavía le quedan tres años por minar si aplicamos la regla del 72 obtiene un 83% anual por la minería y obtiene tomando en cuenta la valorización del bitcoin los últimos 10 años un 230% con lo cual podría obtener un 313% los datos que circulan en las noticias es que con el bitcoin usted puede tener un 500 un 600% de manera que yo estoy siendo sumamente conservador para que nadie se cree falsas expectativas porque así como el precio del bitcoin se puede ir arriba también se puede ir para abajo como ocurrió en el día de hoy al momento antes de salir a grabar el precio del bitcoin se encontraba está en 51 697.07 según coin 360 y de acuerdo a lo que veo en este instante en blockfolio está en 51 775 con 86 el bitcoin ball bajó y se colocó en 45.50 pero esto es un promedio y habría que entrar en cada uno de los exchanges como hay tan poco volumen y liquidez de bitcoin ball imagínense y el electric cash el precio que aparece ahí es de 47.90 pero igualmente tendrían que entrar en la página global del cash para ver la cotización o en el exchange de su preferencia y por supuesto el electric cash tiene menos volumen y menos liquidez que el bitcoin ball glass note nuestros amigos de nueva york ya me mandaron un correo con unas métricas que hicieron hoy 22 de abril que se llama lo bueno lo malo y lo feo del bitcoin así pues que en el reporte semanal en el episodio 228 del lunes 26 de abril le estaré contando que el bitcoin en el día de hoy dejó de estar en la marca de un trillón de dólares o de un 1.12 ceros para colocarse en 965 punto 29 billones de dólares a un precio de 51 mil 772 aún así el bitcoin sigue siendo mucho más grande que visa que tiene una capitalización el día de hoy de 501 punto 75 billones y el bitcoin sigue siendo mucho más grande que el jp morgan chase que es el banco más grande del mundo en nueva york y que en el día de hoy tiene una capitalización de 446 billones de dólares también aparecen después del jp morgan mastercard bank of america paypal y cbc que es un banco chino y de número 7 aparece la capitalización de eth de la cadena ethereum que es la única moneda que se podría comparar con el bitcoin y que en el día de hoy tiene una capitalización de 278 billones con coma setenta y uno todo esto le estaré contando el día lunes 26 de abril y para que no te pierdas ninguna información te invito a darle al botón rojo y a suscribirte al canal ralvi hemos estado pegados en 478 suscriptores y si te parece que es útil sería interesante que me dieras un suscríbete un me gusta que compartas con tus redes y además que puedas comunicarte con los datos de contacto si es que deseas minar y no tienes a nadie que te haya invitado se requiere un referido una invitación ponte en contacto con la persona que te mostró este vídeo y si no tienes a nadie con mucho gusto te puedo ayudar por el correo rafaelvilagut arroba gmail punto com o el teléfono más 506 6110 8665 en costa rica esta presentación un poco larga ha sido con carácter académico y educativo y el objetivo era una actualización del octavo libro digital que escribí hace un año hit hoop de bitcoin a bitcoin vault 12 años de experiencia en criptodivisas si dios quiere hasta el día lunes 26 y en esa oportunidad le estaré haciendo el weekly market report reporte semanal número 38 la vida continúa life goes on chao chao y que tengan muy feliz fin de semana